Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un vídeo exclusivo de artículos de la tienda Fivey Love. Como ya les he dicho en los vídeos anteriores sobre esta tienda, es una tienda que va exclusivamente de 1 a 5 dólares, ¿sí? No más y no menos. Y bueno, en esta ocasión, pues, junté unas poquitas, durante varias veces que fui a esa tienda, pues junté artículos suficientes para hacerles un solo vídeo de ella. ¿Quieren ver lo que conseguí en esta ocasión en Fivey Love? Quédense conmigo y vamos a empezar. Y bueno, aquí tengo la bolsita de la tienda. Como pueden ver, nada más es una. Y pues lo que les voy a mostrar son básicamente artículos como de tecnología, los mentados gadgets que le dicen, pues que son artículos para hacernos un poquito la vida más fácil o para optimizar las herramientas como el celular, la tablet y demás. Entonces, compré artículos pues para ese fin. Lo primero que les voy a mostrar es esto. Esta es una base y a la vez es un cargador. Como pueden ver ahí en la ilustración es un cargador. Este yo lo voy a poner en la camioneta porque luego llevo lo que es mi reloj del iPhone, pero se me descarga. Entonces, pues tengo un cargador así como de este tipo. Sin embargo, luego como que se me está tambaleando y me da miedo que se me vaya a caer y se me maltrate. Entonces, pues compramos este para ponerlo de manera fija y pues que ahí se esté cargando. También sirve para lo que son los audífonos, pero yo lo compré principalmente para esto, para lo que es el reloj del iPhone. Este lo vi en otros colores, pero pues a mí me gustó más en blanco porque es un tono más neutro y pues para que no brinque tanto con lo que es la camioneta. Ahí lo vamos a poner y pues bueno, este es el primer producto. Este costó cinco dólares porque pues es de los productos más caros de esta tecnología y pues ese costó cinco dólares. Otro producto que también vamos a usar para optimizar lo que son estas herramientas que tenemos de comunicación es esto. Esto lo compré para dos cosas porque luego estoy hablando por videollamada con mi mamá. Básicamente es con la que más me tardo hablando con ella, a veces más de una hora hablando con ella, echando chisme. Para eso lo compré porque luego estoy cocinando o estoy haciendo otra cosa o luego le quiero mostrar algo que compré. Y pues este me sirve para que esté ya de manera fija ya que quede ahí en ella me esté viendo sin que yo tenga que estar agarrando el celular. También lo compré en blanco por el tema de pues que no haga tanto ruido de color y pues me gustó muchísimo porque como ven el pedestal es expandible. También lo compré para sostener el celular cuando les estoy haciendo estos videos. Me gusta más hacer estos videos así de esta manera porque yo siento que ustedes ven mejor los productos. Sin embargo, también me gusta grabárselos así cara a cara, pero siento que los detalles se ven mejor así en este formato de video. Así nada más mostrándoselos lo que es tal cual el producto. Por eso lo compré. Y pues bueno, y pues aquí se ve con más detalle. Esto queda como al aire y permite que no se maltrate lo que es el cable. Esto se expande según tu necesidad. Y me imagino que esto que sostiene el aparato también se debe de mover. Les digo, lo compré para eso pensando que luego hablo con ella y también pues para grabarles videos. Y pues aquí está el ticket. Otro accesorio que compré es esto. Como ven, esto es un soporte para también el celular, pero yo lo compré pensando en la tablet. Como ven ahí en la ilustración, se puede ajustar para el celular o para la tablet. Se puede poner la tablet de manera vertical, horizontal. Este lo compramos para montarlo en lo que es. Miren, aquí está para la tablet como se puede colocar para ver algún video, un tutorial y así. Y trae dos adhesivos a lo largo de lo que es la barra. Pues trae dos adhesivos para adherirlo a alguna superficie. Lo compró mi esposo pensando en mí porque luego pues yo me meto al baño. Y cuando me estoy bañando en la regadera me gusta poner algún video. Cuando me estoy bañando como me pongo pues a exfoliarme o me pongo a darme un masaje en la cabeza. Este, tallando el cuerpo o eso. Me gusta estar viendo algún video. Entonces yo lo que hago es que lo pongo sobre lo que es la jabonera. Tengo una jabonera en el baño y ahí pongo mi celular. Y hasta ahorita he sobrevivido, pero ya compró mi esposo este panel para tener ahí mi teléfono. Y pues que se me mantenga más a salvo ahí en el baño. Este lo voy a poner ahí en el baño. Como ya saben ya no puede uno vivir sin el celular. Entonces lo voy a poner ahí para estar viendo videos mientras me doy mi masajito del baño. Estos son unas plumas que estas las compró mi esposo. Y son seis plumas de diferente acabado. Uno de fino a extra fino. ¿Sí? Como ven ahí varían muchísimo la punta. Aquí viene una punta como más gruesa tipo pincel y así más o menos. No se va degradando hasta que queda extra fino. Este yo no lo compré para mí. Este costó $3.25. Incluso aquí tiene el precio en el empaque. Pero este no es para mí. Este lo compró mi esposo para él. Pues no sé para qué lo va a usar. Pero bueno lo compró y pues yo se los estoy mostrando. Y miren encontré estas nutelas que están bien pequeñitas. Estas me costaron un dólar. Y pues las compré porque obviamente pues las quiero para como para una miniatura. Para tenerlas de decoración. No sé si la tapa de diferente color sea algún sabor distinto. Pero pues no lo voy a averiguar porque de hecho no las voy a ocupar. Las tengo como decoración. Hace como dos o tres años en Target salieron otras. Miren aquí tengo una. Pero esta traía como aquí una cosa para colgarlo en el arbolito. Porque esta la compré en la época navideña en Target. Esta sale cada año. Siempre sale. Pero ahorita las vi de estos colores. Y pues la compré para tener ya tres colores distintos. Pero esta ya la tenía yo. Pues me gustaron muchísimo. Están bien bonitas. Pues es una Nutella básicamente. Y pues ahí están. Miren también les quiero mostrar esto. Que es un accesorio para lavar brochas. Este sirve básicamente para cuando terminas de lavar tus brochas. En lugar. Yo cuando lavo mis brochas las pongo a secar. Que queden un poquito inclinadas en una toalla. Pero con una pequeña inclinación hacia lo que es las cerdas. Para que escurran hacia abajo. Y no me dañe lo que es el mango y la virula de la brocha como tal. Pero pues ahorita encontré esto. Que como ven acá tiene unas ventosas. Entonces lo voy a pegar así en el espejo. Para aquí meter pues las diferentes brochas que tengo. Aquí le caben aproximadamente como 14 o 15 brochas. Así paraditas. Y están perfectos porque ya así escurren súper bien. No se te moja la virula. Pues ya cuando obviamente se secan. Lavas otras pocos y los vas reemplazando así poco a poco. Entonces me gustaron. A lo mejor compré otra pero no sé. Yo creo que nada más voy a comprar una. Y pues me gustó muchísimo estas. Por ahí les pongo el precio porque no me acuerdo cuánto me costó. Pero este me gustó para eso. Aquí también te sugieren que las puedes usar así para ponerlas en tu vanity. Pero no yo las quiero para esa función. Para secar mis brochas cuando las lavo. Y pues para eso lo compré. Es como el material es como de silicona. Es bastante flexible. Y pues estas ranuras grandes pues te sirven para lo que son las brochas gruesas. Que son las de rubor, las de rostro y esos. Y pues para eso están. Esto que ven aquí es un producto que compró mi esposo. No lo voy a abrir porque pues es de él. Solamente se los estoy mostrando. Es obviamente de Mario, de Mario Kart. Y es un producto misterioso. Que no sé que sea. Puede ser un honguito. Puede ser la tortuga. Puede ser la estrella. No lo sé. Entonces este pues eso lo compré ahí. Por ahí les dejo el precio de lo que me costó. Como a él le gusta muchísimo a Mario. Y yo también le fomento mucho lo que es la compra de este personaje. Pues por eso lo compró. Por ahí les dejo el precio. Y pues también compró mi esposo este. Que es un empaque para mentitas. Trae dulces adentro. Pero nos gustó porque está bien retro. Es un Game Boy. Ahorita este producto ya no se fabrica. Pero para las que somos ochenteras. Pues todavía nos tocó jugar con esto. Yo no lo tuve pero me tocó jugarlo alguna vez. Y pues era un producto muy básico. Muy básico. Era un producto pues muy pionero en lo que son estas consolas portátiles de Nintendo. Y está bien bonito estos de lata. Miren ahí están oyendo que es de lata. Y pues sí simula un Game Boy. Está muy bonito. También compró por ahí. No me acuerdo si se los mostré. Un control así de estos retro de las primeras consolas de Nintendo. Y pues también lo tiene por ahí. Entonces este tiene mentitas. Tiene dulcecitos adentro. Y pues este es de mi esposo. Ahorita fíjense que remodelaron la tienda. Y quedó muy bonita Fivey Love. En esta época de pandemia. Hubo un tiempo en el que estuvo cerrado. Y todas las tiendas las remodelaron. Pero están muy bonitas. Así con... Tienen anuncios en neón. Súper bonitas. Y pues siempre ha existido una zona exclusivamente de dulces. Dulces a granel. En donde tú tomas una bolsita. Y vas tomando los dulces de acuerdo a los que tú quieres. Y pues yo compré estos dulces. Es muy raro que compre dulces ahí. Y en esta ocasión compré estos que cuestan 25 centavos cada uno. Aquí fue un dólar básicamente. Estos los compré porque son como los tipos Subus. O los tipos Winnie's que son un poquito más contemporáneos. Pero en mis tiempos se llamaban Subus. Me imagino que las chicas que son de mi generación saben a lo que me refiero. Son unos caramelos muy muy suavecitos que se van derritiendo. Compré estos que son de sandía. Compré uno de plátano o banana. Compré uno de fresa. Y compré uno de piña. ¿Qué les parece si abrimos el de fresa? ¿Sale? Vamos a ver cómo son. Si se dan cuenta vienen igual que los que son los Subus. Coméntenme aquí abajo si a ustedes les tocó probar esos dulces Subus. A mí me gustaban muchísimo. Eran los típicos dulces que venían en las bolsitas de dulces. En las fiestas siempre te daban Subus. E incluso los ponían mucho en las piñatas. Pues fíjense que ya lo abrí. De hecho ya me lo estoy comiendo y les voy a mostrar cómo vienen. Pues sí, vienen como los Subus. Pero estoy notando que son un poquito más grandes. Unos milímetros más grandes que los Subus. Los Subus son un poquito más pequeños. Y les comento. El sabor no está desagradable. Saben aceptable. Saben ricos. Pero el Subus era un poquito más ácido. ¿Sí? Y pues a mí me gustaba mucho el Subus. La verdad. Me gustaba mucho el Subus que era de limón, el de naranja y así. Y no saben mal. Al menos este de fresa que probé. Que es este que les estoy mostrando. No sabe mal. Pero pues sí. Me gustan mucho más los Subus. Yo creo que por nostalgia o no sé. Pero sí están un poquito más ácidos. Sin embargo pues me imagino que saben ricos. Me gustaron los empaques. Están muy bonitos. De hecho pues igual y no me los como. Los voy a poner aquí para que ustedes los vean. Como decoración ¿no? Básicamente. Pero sí están bonitos. Hay muchísimo dulce. Me imagino que han de saber ricos. Yo no soy tan fan del dulce. Pero pues estos por ejemplo me los compré. Porque pues me dieron mucha nostalgia. Dije los voy a llevar para ver qué tal saben. Otro producto que compré en el área de maquillaje. O del área de belleza. Es esto. Esto me hacía muchísima falta. No lo había yo visto. Y fíjense que una vez que lo compré. Lo vi más grande en Walmart. Donde siempre ando siempre en uñas. Yo en Walmart siempre me meto. Aunque no compre. Siempre me meto a ver que hay de nuevo en el área de las uñas. Y vi que lo vendían este mismo. Así gordito, boludito. Más grande. Sin embargo pues ya había yo comprado este. Que me costó un dólar ahí en el Five Below. Y es un aceite con esencia. Yo lo ocupo para lo que es la cutícula. Cuando me cambio la uña. Me la limo. Me quito la cutícula. Me quito lo que es la. Pues todo el residuo del pegamento. Me raspo un poquito. Me limpio todo. Me pongo un poquito de aceite. Aquí en esta zona de la cutícula. Para que no se me reseque. Y no se me cuarté. Y pues este me gustó muchísimo. Porque este es de esencia de lavanda. Había de otras esencias. Como de fresa. Había de limón. Había como cuatro esencias. Pero este fue el que más me gustó. Aparte la combinación de los colores de la naturaleza muerta. Pues está bien padre. Entonces por eso lo compré. Básicamente me encantó el empaque tan bonito. Otra cosa que compré es esto. Este es un empaque de bálsamos. Ya saben que yo ando coleccionando siempre los bálsamos. Y compré estos de la marca Lips Maker de Disney. Y pues estos viven así como en una mochilita. Así como en una maletita. Esta presentación está súper bonita. Y vienen estos seis que ustedes están viendo ahí. Vienen este. Todos los personajes de Disney. Y pues así está. Pues no lo voy a sacar porque no creo que no hay mucho que mostrar. Son bálsamos. No los voy a usar. Solamente son para mi colección. Y pues son de la marca Lips Maker. Que eso me garantiza que saben y huelen. Por último les voy a mostrar estos dos productos. Que me costaron un dólar cada uno. Son unos blisters de gomas o de borradores. Que los compré a pesar de que algunas de las piezas que vienen aquí ya las tengo repetidas. Por ejemplo el arcoiris me parece que ya lo tengo repetido. Pero creo que varía en la combinación de colores. Ya cuando les muestre mi colección de gomas van a ver a lo que me refiero. Muchas veces vienen las nubes blancas y el arcoiris así. O varían los colores. Entonces aunque sea la misma figura varían mucho los colores. Entonces en cuanto a los pegasos o los unicornios o no sé que sea esto. También creo que estos no los tengo. Pero si se dan cuenta es el mismo diseño. Pero varía el color. El castillo definitivamente no lo tengo. Y por eso fue el que lo compré por el castillo. Porque no lo tengo. Y pues aquí está la coronita. Como ven el tema es como princesas. Como animales míticos. Como mucha fantasía. El tema de este blister básicamente es eso. Fantasía. Y por este lado tengo un tema más veraniego. Más primaveral. Más de playa. Está un camastro. Que creo que por este producto fue el que lo compré. Porque creo que el coco si lo tengo. Este definitivamente si lo tengo. El sombrero también lo tengo. Y los lentes también los tengo. Entonces ahí está. Básicamente este cuestan un dólar. Está muy bien el precio. Son cinco borradores por un dólar. Entonces creo que está muy bien. Siempre en Five Below vienen en esta presentación los blisters de goma. La mayoría de las veces. Y pues bueno. Este es el último producto de este video exclusivo de productos de Five Below. Espero que les haya gustado este video. Espero que se hayan entretenido. Déjenme aquí abajito en los comentarios. Cuál fue su producto favorito de este video. Mi producto favorito definitivamente. Creo que fueron los dulces. Que son estos. Estos. Y estos. Estos básicamente fueron los dulces. Este fue por nostalgia. Este fue por mi esposo que los colecciona. Y estos fueron para completar. La colección que tengo de mini frascos de Nutella. No olviden suscribirse. Si es que aún no lo hacen. Y recuerden que videos nuevos en este canal. Todos los martes y todos los jueves. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.